2 ¿Y todo? Siga chiquito, vamos Los clavos que sobraron del grito Te los clavan a vos Las sombras de los nadie Reambulan por mi alma Cansado de sufrir la canción Que algún día te cantará en misa Que nadie interrumpa mi dolor Estoy alivianando los 21 gramos Que pesa mi alma Los clavos que sobraron del grito Te los clavan a vos Las sombras de los nadie Reambulan por mi alma Cansado de sufrir la canción Que algún día te cantará en misa Que nadie interrumpa mi dolor Estoy alivianando los 21 gramos Que pesa mi alma Hace tiempo que estoy esperando Luz verde para poder cruzar Hace tiempo que estoy esperando Para cruzar el sueño Que algún día te cantará en misa Que nadie interrumpa mi dolor Que nadie interrumpa mi dolor Estoy alivianando los 21 gramos Que no te cantará en misa O que pesa mi alma Hace tiempo que estoy esperando Luz verde para poder cruzar Hace tiempo que estoy esperando Luz verde para poder cruzar Hace tiempo que estoy esperando Trabando conmigo Te los doy a vos Sombras de los nadie Reambulan por mi alma Cansado de sufrir la canción ¡Suscríbete al canal!